Hago mi rap hasta la muerte, con estas letras Este pensamiento no se invierte, me divierte hacerlo aquí en la municipalidad ¿Está al frente o estaría un poco más allá? La cambiaron de lado, estoy un poco volado Asolado con el rap solamente pasando este verano Un calor gigante, como el arte del rap que se reparte Aquí este loco viene como cantante, ambulante de la calle Dando los detalles, jugando con el rap porque ya es mi historia Saco letras porque me gusta la melodía Sinfonía que se convirtió en mi memoria No tengo fobia, canto con el rap y lo hago como si fuera insecticida Soy un rey, voy en las manos de la chiquilla con el rap Como si fuera esa botella de Gay Storey Hago las letras con el potencial, vengo de Mesial Mi rap es especial, algo para informar Voy a tomar la micro pa' volar, para seguir con el rap Y a la gente informar, que hoy vamos a vacilar Seguro no, vengo con el rap, soy adicto a la improvisación Con este loco de nuevo se atrapó, pero escapó Con el rap, porque lo llevo adentro bro Veo la micro, iba un amigo, no iba cantando Solamente otra micro, él se iba a ir esperando A lo mejor va caminando pa' Vicente, pa'l dentro Voy con el rap, cantándolo al derecho y al revés Ya iba Que leyva Ya iba Gracias.